bienvenido a un nuevo vídeo del canal pero antes de comenzar con el vídeo le quiero recomendar esta aplicación de televisión dominicana para que se la descarguen totalmente gratis boogilokis tv la televisión en tu móvil el link estará en la descripción del vídeo ahora sí vámonos con las informaciones como ya sabes anul doblea y tecaches nine recientemente acordaron grabar un tema junto para romperla en esta video llamada anul doblea dice que la calle es la calle y la música es la música prácticamente alegando que no tendría problema en grabar junto a tecaches nine cabe recargar que tecaches nine es considerado como el más grande delator y esto está muy pero muy mal en los códigos de la calle en esta misma video llamada que tuvo anul doblea junto a tecaches nine él le dice que bad bunny y él rompieron récord en una semana de vídeo latino en tener más millones de vista anul doblea hizo esta pregunta de más ya que él sabe que si lo rompería escuchemos parte de este vídeo yo mira después no pero vamos a cerrar vamos a cerrar algo algo bien claro yo represento mucho la calle puerto rico y por cosas de la vida pasó pasó lo que pasó pasó lo que pasó y algo bien claro como siempre yo no apoyo la choteada no puedo apoyar algo así yo me quería dar esa forma mucha 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 gente de la cosa la 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 vuelta confundida y saben lo que pasa que los que están hablando bien la realidad son los cantantes y saben que la música es la música y la calle es la calle la calle hay que darse porque porque en la calle la choteada no va pero en la música hay muchos cantantes tratando con la película de que son títeres que son de la calle y de realidad no lo son no tienen nada eso eso no tiene nada que ver con la música eso no tiene nada que ver con la música esto es serio esto es serio las cosas que yo haga en mi vida personal como todo el mundo lo sabe son mis problemas las cosas que haga city son sus problemas las cosas que haga cada cual estamos hablando de música los fanáticos quieren música hay que darle la música y los dos temas que hicimos fueron número uno y vamos a ser el tercero y está cabrón que antes de cualquier artista hasta yo mismo incluyéndome nadie habló sobre esto y lo que habló fue una mujer entiende y tú pero mira mira la que habló de eso fue una mujer y tuvo que explicar que la música es la música y la calle en la calle algo que es bien cierto y mucha gente no le gusta aceptarlo entiende y mira somos los más dos poderosos gente en la música ahora que vamos a sacar otro tema que va a salir otro número uno tú déjame saber cuando tú quieres tirar el tema y lo tiramos en 16 horas oíste bueno escúchame yo iba a poner y rompimos el récord vídeo latino en una semana en tener más millones en una semana tú crees que tú y yo lo rompamos eso vamos a eso vamos a romper el récord español inglés en japonés en todo oíste en francés portugués en francés en 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 chines en en lo en cada en cada lenguaje va a quebrar oíste en nombre de dios en nombre de dios pero mira yo te voy a mandar yo te voy a mandar la canción ahora y si te gusta tírame testéame yo yo estoy aquí en el estudio ahora ya ya tú sabes los fanáticos la música música en la calle en la calle la opinión de la calle se le respeta porque es la que la choteagra no va en la calle pero la música los cantantes de la película esa que usted lo que hace es cantar y aquí a los únicos cantantes que pueden incluir en lo latino que han vivido la vida de verdad son kendo y ñengo y las opiniones que tengan se le respeta porque en la calle en la calle es la verdad pero en la música los que sea que vayan a tirar porque ahora van a ser millones tirando zumbens hagan lo que ustedes quieran que usted nunca han vivido esa vida yo la viví gracias a dios ya me salí de ella soy cantante y hay que darle al público lo que piden y lo que quieren eso es lo que quieren y vamos a seguir representándolo en la viste todo muy bonito y te calle 69 muy ilusionado de grabar junto a no el doble a nuevamente pero todo cambió y a no el doble a le partió el corazón a te calle 69 sucede que trapetón recientemente entrevistó a no el doble a y éste dijo lo siguiente el sí o no una canción con 6 9 burú tal humano el tal artista tenemos para ciertas cosas tenemos la misma mente para ciertas no esto es sencillo no va a ver featuring el negocio jamás por más que los yo tengo muchos fanáticos que quieren hacer featuring pero el 90% de mis fanáticos son fanáticos de lo que represento la calle la vida real de la calle este es sencillo el negocio jamás se va a ir por encima de mi ética de jodedor de mi hombría yo soy un bandolero yo soy un bandido toda mi vida soy un delincuente no va a ver featuring mi hermano estuvo preso está preso por un chota yo estuve preso por un chota el hermano mi manejador fravián mi mejor amigo está preso por un chota kendo otro de mi mejor amigo estuvo preso por un chota la cámara la cámara enfoca enfoca una de las cámaras esas enfoca hermano mira a tu el que está confundido yo no patrocino la cabrona choteadera la cabrona choteadera no se patrocina y ya el negocio jamás va a ir por encima de la ética joder la choteadera no se patrocina los chotas no valen nada y ya y ya y vamos para la otra pregunta pues la entrevista esta cabrona se va a empezar a dar disparate y se me daña la imagen sola para que la gente quede claro no viene un jamás recargar que chota significa del atolo chivato sapo etcétera últimamente está moviendo a un anual muy indeciso y todo esto pasa porque musicalmente hablando es si quiere hacerle coro a tecaje sinai ya que él sabe que si hace un tema con tecaje sinai tendrá mucho éxito o incluso más que despacito que se pegó en el planeta tierra entero pero este tema también le hiciera perder el respeto de la calle por cantar junto a un chivato realmente pienso que hay más beneficio haciendo la colaboración en no hacerla así que anul doblea tendrá un dolor de cabeza si tecaje sinai no se molesta con él estará entre crecer más su carrera o sería fiel a la calle que tú elegirías la colaboración o respetar las leyes de la calle te gustaría ver esta colaboración de anul doblea y tecaje sinai comenta en la caja de comentario pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si te gustó dale like y activa la campanita si no estás suscrito suscríbete